No te importó, Señor, llegar donde yo estaba Tomarme entre tus brazos, limpiarme con amor No te importó, Señor, dejar tu trono santo Cambiarlo por la cruenta cruz, por darme salvación Y hoy al verme aquí, gozándome en tu libertad No quiero ya volverme atrás, te quiero exaltar En mi corazón, Tú eres el motivo Motivo de alabanza Tú eres mi vivir, en mi corazón Tú eres el motivo, motivo de alabanza A ti te exaltaré No te importó, Señor Llegar donde yo estaba Tomarme entre tus brazos Limpiarme con amor No te importó, Señor, dejar tu trono santo Cambiarlo por la cruenta cruz, por darme salvación Y hoy al verme aquí, gozándome en tu libertad No quiero ya volverme atrás, te quiero exaltar En mi corazón, tú eres el motivo Motivo de alabanza Tú eres mi vivir, en mi corazón Tú eres el motivo, motivo de alabanza A ti te exaltaré En mi corazón Tú eres el motivo, motivo de alabanza Tú eres el motivo, motivo de alabanza Tú eres mi vivir, en mi corazón Tú eres el motivo, motivo de alabanza Tú eres mi vivir, en mi corazón Tú eres el motivo, motivo de alabanza 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 ¿Quién es mi vivir?